buenos días primero que nada un like al vídeo y no olviden compartir bueno amigas buenas tardes amigos primero que nada un like al vídeo y no olviden compartir bueno esto va más para las amas de casa que utilizan licuadoras lo que pasa que normalmente cuando pones el vaso de la licuadora aquí no lo pones bien no ensambla bien aquí o la pieza de la licuadora está un poco apretada ya por el óxido lo que pasa es que esta pieza se desgasta y se hace redonda y al momento de darle función a la licuadora o se patina y no da la parte de arriba normalmente se cambia este cuadrito se quita este y se pone uno nuevo bueno aquí les voy a enseñar cómo cambiar este pernito y pues debido a más dedicados las amas de casa que utilizan estas licuadoras y pues para los hombres pues hay algunos que no saben de hecho también va dedicado para ellos para que vean bueno para los mandilones bueno ahí va lo primero que vamos a hacer es voltear la licuadora vamos a retirar los cuatro tornillos que tienen aquí abajo de estos plásticos quitamos los plásticos vamos a quitar esta parte con cuidado sin jalar los cables de aquí vamos a voltear la máquina otra vez vamos a agarrar unas pinzas de presión vamos a sostener el cuadro vamos a voltear la licuadora y con otras pinzas vamos a sostener este tornillo que no se mueva y el cuadrito este de la parte de acá vamos a girar hacia aquel lado al lado contrario de las amanecidas del reloj esto sirve para aflojar el tornillo de aquí que se barrió y este para que no se mueva el motor porque si le doy vuelta aquí las pinzas se mueve el motor y no va a poder salir el perno bueno aquí lo que tenemos que hacer sostener con estas pinzas aquí abajo que no se mueva y vamos a dar vuelta al lado contrario de la amanecidas del reloj para que salga el perno aquí aflojó ya una vez que haya aflojado ya podemos agarrar la parte de abajo con la mano y el puro cuadro darle vueltas ya veron amigo como está todo desgastado vamos a poner el nuevo esto sucede el desgaste ese cuando el vaso no está bien insertado apenitas toca y pues como no embona bien y pues da vuelta prendemos la licuadora y al momento de que de vuelta esto pues está rozando nada más y está desgastando el cuadro hay veces que la parte de la licuadora donde están las aspas se pone un poco duro con tanta agua también hay que revisar eso que esté blandito eso también puede ocasionar que el cuadro este se desgaste miren aquí ya sosteniendo las hélices sin doblarlas por abajo de aquí ya podemos sostenerlo y apretarlo de aquí arriba sin poner pinzas abajo miren ahí quedó ya está el cuadro nuevo ya vieron la diferencia que está redondo este no buenos amigos y amigas espero que les haya servido este vídeo de ayuda y pues hay veces que se barren la parte de abajo y pues si es cuestión ya desarmar esta parte ya cuando me toque algo de desarmar así lo voy a subir para que aprendan algo más ustedes amigos primero que nada un like al vídeo no olviden compartir y pasar por mi canal muchas gracias